Hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de geografía de Aysén Patagonia, hoy los quiero invitar a conocer un nuevo lugar que tiene un paisaje que no habíamos visto en los vídeos anteriores y que es súper interesante porque nos permite abordar diferentes aspectos de la geografía de nuestra región, este lugar es una zona de transición entre dos unidades de relieve y también entre dos formaciones vegetales, además jugó un rol muy importante en el poblamiento moderno de Aysén ya que fue una de las puertas de entrada para los colonos que llegaron desde el centro sur de Chile pasando por Argentina hacia este nuevo territorio, en la actualidad sigue siendo una de los principales accesos a la región ya que allí se encuentran el aeropuerto y el paso fronterizo, estamos hablando de la localidad de Balmaceda ubicada en la comuna de Coyaque junto a la frontera con Argentina, en este vídeo vamos a visitar el refugio y los ñires que es un parque de naturaleza ubicado en el sector de Galera Chico en Balmaceda y ahí vamos a recorrer sus senderos, conocer sobre sus bosques y algunos de sus pequeños habitantes que viven en este bosque y que son más visibles ahora en otoño, ascenderemos a un mirador natural y desde allí destacaremos las formas de realidad que vamos encontrando vamos antes de llegar al refugio y los ñires aquí les cuento un poco de información en general para ponernos en contexto empezando por la pregunta esencial que se hace a la geografía ¿dónde? el sector de Galera Chico se encuentra a 47 kilómetros al sureste de Coyaque y a 10 kilómetros del poblado de Balmaceda para llegar desde Coyaque tomamos la ruta 7 la carretera austral que fue la misma que tomamos cuando fuimos al lago general carrera pero esta vez en lugar de virar al sur seguimos rumbo al sureste por la ruta 245 que es la que nos lleva hacia el poblado y hacia el aeropuerto después de cruce tomamos el primer camino a mano izquierda y nos adentramos por este camino de ripio que va surcando lomajes y que está rodeado de bosques como pueden ver esta es una zona de transición entre los cordones montañosos que se desprenden desde la cordilla de los andes y que se van hacia el oriente y se unen con las papas patagónicas como ya saben el relieve de nuestra región es esencialmente cordillera con una fuerte influencia del hundimiento tectónico y la glaciación pero también encontramos aquí en la región de Aysén cuatro sectores que son netamente planos estos se conocen como relieves pleniformes orientales y serían alto río cisnes, nile guao, Coyaque alto y Balmaceda en estos relieves planos encontramos suelos de mal drenaje en donde se pueden formar lagunas que sirven de hábitat para aves como el canquén, el yeco y el flamenco el clima de este sector también es una transición entre el clima frío lluvioso que es típico del interior hacia un clima cada vez más seco y más frío que sería el clima de tundra que se encuentra más hacia el oriente como ya hemos visto en los vídeos anteriores en nuestra región a medida que nos alejamos de la costa y nos adentramos hacia el continente el clima se hace cada vez más frío y más seco aquí en Balmaceda las precipitaciones suelen ser la mitad de lo que cae en Coyaque y un cuarto de lo que reciben el puerto Aysén y debido a las bajas temperaturas estas suelen ser en forma de nieve bajo estas condiciones los bosques de acá son muy diferentes a los que se encuentran en la costa ya que a diferencia de estos acá no tienen una temperatura estable y una precipitación continua sino que al contrario están adaptados a una temperatura que va oscilando y es mucho más fría y mucho más seco y la lluvia se distribuye en menos meses durante el año por eso aquí encontramos el bosque caucifolio que está compuesto por especies como la lenga y el ñire que están adaptadas a estas condiciones caucifolio quiere decir que el árbol bota sus hojas durante la época más adversa que aquí vendría siendo el otoño y el invierno seguimos avanzando más todavía hacia el oriente acá se hace tan seco y tan frío que el bosque ya no es capaz de sobrevivir y da paso a la estea patagónica que está compuesto por arbustos más bajos y patos duros como el cobirón y acá en este paisaje encontramos las manadas de guanaco los ñandúes y los tímidos armadillos en cuanto al poblamiento podemos destacar que balmaceda es producto de la colonización espontánea que se inició a comienzos de 1900 incluso antes de que estuviera de marcar la frontera con argentina sus primeros habitantes fueron chilenos que llegaron desde el centro-sul de chile de localidades como valdivia la unión mulchen san pablo entre otras y que habían migrado hacia la zona del neuquén en argentina en búsqueda de mejores oportunidades también se documentan familias de ñahuilliche y argentinos que eran hijos de chilenos todos ellos al enterarse de que habían tierras en este sector inician un lento pero continuo flujo hacia el aysen que era como se conocía en aquel entonces los primeros años estuvieron marcados por dificultades de hacer prosperar una tierra salvaje sin más ayuda a la que ellos podrían brindarse recordemos que la política de chile en ese momento consistía en entregar cientos de miles de hectáreas a empresas a modo de concesión y replicando la que se había implantado en las estancias magallánicas esta empresa se comprometían a poblar y a construir caminos sin embargo muchas de estas quebraron y no pudieron cumplir con lo que habían lo que se han comprometido y veían con malos ojos la llegada de estos nuevos habitantes a pesar de todos estos problemas en 1917 los colonos logran fundar el poblado de almacena en el valle de río bomules como todo esto ocurrió hace poco más de 100 años contamos con una vasta documentación sobre las cartas de los chilenos que pedían tierras incluso antes de cruzar para argentina las cartas de reclamos de esta empresa que no veían con buenos ojos la llegada de los migrantes y también informes de funcionarios públicos como el de josé pomar que vino a hacer un estudio sobre la concesión del aysén también contamos por supuesto con los relatos directos de los descendientes de estos primeros colonos quienes aún viven entre nosotros para todos aquellos que le interesa la historia de la colonización les dejamos algunos enlaces en la descripción y también los invitamos a revisar el vídeo donde entrevistamos a antropólogo juan sáenz en donde conversamos sobre los principales elementos de la identidad cultural de acá dicen uno de los cuales es precisamente la historia y la memoria aún reciente de la colonización ya en el refugio los ñires comenzamos nuestra excursión guiados por fernando cayún de la peña quien nos invita a recorrer este bosque de ñire identificando los tipos de hongue encontramos en el camino hola francisco buenas tardes aquí ahora andamos en en otoño en una caminata identificando hongos de otoño y también viendo las aves que podemos encontrar en esta estación mes de ya estamos a 30 de abril la verdad que bastante bonito hemos encontrado hartos hongos también algo muy interesante que aprendí sobre los hongos en esta excursión es que esta estructura que nosotros siempre asociamos con el hongo se llama cuerpo fructífero y que en realidad es muy efímero dura muy poquito y crece sólo cuando el hongo está en reproducción cuando está creciendo para esparcir sus esporas el hongo previamente tal esa que está todo el año corresponde a una fina red de filamentos conocida como micelio esta red es microscópica y sólo es visible al ojo humano cuando está muy desarrollada es mediante esta red de filamentos que el hongo cumple con su principal función en el ecosistema que corresponde a la descomposición de la materia orgánica según la forma de alimentarse de este hongo encontramos tres tipos de hongos diferentes unos son los saprófitos que son aquellos que se alimentan de las hojas de la madera y otros restos vegetales están los hongos parásitos que son aquellos que se aprovechan de otros organismos y además les causan un perjuicio y también tenemos hongos simbióticos que son los que tienen una relación de mutuo beneficio con otro organismo un ejemplo de estos hongos son los líquenes que corresponden a una simbiosis entre un hongo y un alga y aquí el hongo aporta un soporte físico protección contra la radiación solar y la desecación y por su parte el alga le entrega los productos que genera con la fotosíntesis otro ejemplo de hongo simbético corresponden a las micorrisas que son los hongos que se asocian con las raíces de las plantas y aquí nuevamente el hongo aporta agua minerales y las raíces le aportan los hidratos de carbono que genera con la fotosíntesis aquí les compartimos algunas imágenes de los hongos que encontramos en esta excursión siguiendo nuestro camino nos encontramos cosas más interesantes que nos hablan del poblamiento humano de acá del almaceda acá estamos a mitad del sendero estamos con fernando y te quiero preguntar dónde estamos qué es lo que estamos viendo y por qué este visaje es tan tan particular si mira este lugar se llama la tapera es un asentamiento humano donde aquí llegaron los primeros colonos del sector de balmaceda y la del chico y que hacían los colonos cuando llegaban a un sector para vivir lo que ellos hacían era primero plantar álamos como lo que están viendo ahí los álamos servían como cortina contra el viento y también tenían un valor ornamental entonces tras los álamos ellos construían sus casas aparte de eso traían plantas traían como pueden ver ahí o no se ve muy bien pero traían rosa mosqueta traían menta y flores ornamentales como los lupinos ochocho entonces aquí ellos vivían hacían su vida se dedicaban principalmente a criar ganado y a extraer y explotar el bosque la madera para leña Fernando esto que estamos viendo acá lo hemos visto antes en otras partes acá en la región de Ixen y en el sur de chile es muy común cierto que si esto se llaman embaralados el embaralado es como una se podría decir que cumple la función de un puente se ponen se ponían sobre los esteros ríos o pequeños vertientes para pasar los pobladores pasar con sus animales sus carretas o algún vehículo de tracción pasar por el sobre sobre ese arroyo de esa manera ellos podían llegar a sus casas llevar sus animales y poder transitar por lugares que son un poco complicados geográficamente y aquí específicamente al sector los pobladores llegaron desde el año 1910 a 1915 comenzaron a llegar a volarse la zona de balmaceda eran colonos principalmente de argentina chilenos que venían desde la región del mable hasta chiloé cruzando por argentina ellos fueron los primeros pobladores de este sector este claro en el bosque como está más abierto mira que puedes ver aquí hay muchos árboles que fueron quemados que por la misma colonización para despejar terrenos para animales los pobladores incendiados los bosques para generar claros y poder así tener animales como ovejas y bovino esto fue un fuera constante en la colonización de dicen el hecho de incendiar bosque para generar y ganar praderas para la crianza de ganado y queda así de esta forma porque algún bosque más abierto y si un estrato más digamos que tiene un poco de pasto sí y también puedes ver los vestigios de troncos más adelante el camino empieza a ascender y nos encontramos con un afloramiento rocoso ya hemos subido un poco en el sendero estamos cada vez más altos y fernando cuéntanos dónde estamos y creo que estamos observando acá a nuestra nuestra izquierda si aquí ya hemos subido ya desde el bosque de ñire al bosque de lenga y aquí lo que estamos apreciando son columnas basálticas pertenecientes a una formación geológica que se llama unidad almaceda y según las investigaciones tienen alrededor de 50 millones de años y las columnas basálticas básicamente son exploraciones de lava desde por erupciones volcánicas y en esta zona es bastante apreciable de las estructuras más basálticas ya que se contrarrestan muy bien con el con el paisaje de estepa patagónica para entender cómo la georofología de este sector es decir la forma de relieve que tiene el paisaje nos podemos apoyar en esta cartografía sobre la geología que nos cuentan los tipos de roca que encontramos a modo general las rocas más resistentes a la erosión generan un relieve mucho más abrupto mientras que las rocas más suaves a la erosión generan un paisaje menos abrupto sino que más suave en este tramo de apenas cuatro kilómetros encontramos cuatro tipos de rocas empezando desde el norte encontramos rocas sedimentarias que corresponden a depósitos fluviales es decir depósitos de materiales que dejaron los ríos en este sector como vemos son rocas muy bien blandas principalmente arenas que generan un paisaje mucho más plano y mucho más suave más al sur nos encontramos con rocas piroclásticas que se posicionan aquí luego de erupciones volcánicas que ocurrieron hacia aproximadamente 115 millones de años atrás estas rocas corresponden a la formación de visadero y esta unidad toma el nombre a partir del cordón montañoso que se ubica al sur de Coyhaique finalmente acá encontramos dos tipos de rocas que corresponden a la formación los basaltos de Balmaceda como ya sabemos en otro país la subducción de las placas tectónicas no sólo generan terremotos sino que también están asociadas con el vulcanismo ya que el material de la plaga que desciende se derrite y luego asciende en forma de magma y lo llevamos lava una vez que sale a la superficie en este sector entre 56 y 49 millones de años atrás intensas erupciones volcánicas cubrieron de lava extensas áreas de la patagonia formando las mesetas que serían estos releves planos y elevados algunas de estas lavas tienen disrupción columnar que quiere decir que la roca al enfriarse genera estas fracturas o fallas que le dan estructura de columnas después de llegar a una primera cumbre observamos este paisaje que nos ofrece una amplia vista al entorno ya hemos llegado a la cumbre del milagro de acá de Balmaceda Fernando acá tú me has contado que hay dos tipos de límites cierto cuáles son esos límites exacto bueno tenemos un límite natural que cuando se juntan o se separan puede ser de las dos formas de llamarlo tanto la estepa patagónica como el bosque subandino a este tipo de límites naturales se le llaman ecotono y aquí convergen especies nativas de ambos ecosistemas tanto de la estepa como del bosque tenemos flora y fauna que converge en este límite muy muy diversa ya que es como una especie de refugio para este tipo de especies y allá al fondo hay otro tipo de límites sí al fondo pueden apreciar todo lo que se ve el fondo al otro lado del río que es el río guamule que circula como en forma de meandro como muchas curvas el otro lado es argentina y hacia del río hacia acá es chile en realidad tenemos límites fronterizos región de aysén por este lado en chile y por el otro lado de la provincia de chubut y argentina luego siguiendo nuestro camino encontramos que hemos llegado a un bosque diferente si podemos apreciar acá un bosque de lenga el bosque de lenga crece siempre en zonas bastante altas sobre la cota de los 700 800 metros de altura y se caracterizan por por sus dimensiones y su altitud alcanzan hasta los 30 metros de altura y bueno es un pariente del ñire son de la misma familia de notofagus y es un árbol que se ha adaptado muy bien al clima aquí del sur de chile sobre todo de altura qué uso se le da la madera de la lengua acá en la región el uso principal de la de la lengua de la madera de la lengua es la leña la combustión para los hogares en el invierno y también es una madera muy muy noble muy resistente para usarla en la construcción es resistente al frío a la humedad y se usa mucho en el exterior para las construcciones continuamos ahora que Fernando nos cuenta que la lengua y el ñire son árboles de la misma familia quiero que profundicemos un poco sobre estos árboles que corresponden a los notofagus los notofagus son un tipo de árbol muy interesante desde el estudio de la biogeografía que es la rama de la geografía que se encarga estudiar la distribución de los seres vivos tales como las plantas y los animales son los nombres científicos de estos árboles y el primer nombre corresponde al género y el segundo corresponde a la especie que ambos compartan notofagus quiere decir que están empaltados entre sí y tienen ciertas características comunes otros notofagus en chile son el roble de santiago el coihue el coihue de chiloé el coihue de magallanes y el ruil entre otros el género notofagus significa literalmente notofagus o falsa haya y esto es porque en un comienzo se pensaba que estos árboles estaban emparentados con las hallas y los robles que se encuentran en europa hace tres décadas los estudios demostraron que en realidad corresponden a una familia completamente diferente y lo más interesante es que no sólo se encuentran notofagus acá en chile y en argentina sino también en oceanía y en la antártida este tipo de árboles corresponde a la llamada flora antártica que se desarrolló en el continente de gonguana que era este que unía a sudamérica a áfrica oceanía y la antártida y que se formó hace 200 millones de años cuando se fracturó este subcontinente pangea que no encontremos notofagus en áfrica nos lleva a la idea de que este tipo de árbol se desarrolló una vez que áfrica ya se había separado de gonguana lo que ocurrió hace aproximadamente 80 millones de años atrás este género llegó luego a sudamérica hace 68 millones de años atrás y desde ahí ha resistido las soluciones volcánicas las aglomeraciones y luego el impacto que el ser humano en el medio ambiente nuestro camino finaliza con otro mirador natural que nos ofrece otra vista hacia balmaceda hemos llegado al final del sendero fernando quiero que me cuente que lo que estamos viendo acá portamos por balmaceda cierto que se ve al fondo si aquí podemos apreciar la estepa de la patagonia en balmaceda y balmaceda poder decir que es el pueblo fundado más antiguo de la región de aysén fue fundado el año 1917 y a principios de 1900 fuera el lugar de entrada de la mayoría de los colonos a la región de aysén en realidad a este territorio que no era conocido en realidad en ese tiempo como región de aysén como comentamos anteriormente los principales colonos que llegaron por el balmaceda provenían del lado argentino eran argentinos previamente tal y también chilenos que estaban viviendo muchos años allí allí y que habían pasado por argentina como lugar de tránsito habían trabajado y después con el tiempo regresaron a chile y buscando nuevos territorios un territorio que no tuvieran dueño llegaron a la región de aysén para poder tener algún terreno propio un campo propio y construir su casa bueno ya vimos un poco nos contaste la meseta cierto que se juntaban dos valles ya por ejemplo al fondo vemos otra meseta cierto si por el lado del territorio que observamos al fondo pueden observar la meseta de chalía es una alti planicie del lado argentino provincia de chubut y si van moviéndose hacia la derecha al fondo se junta con otra meseta también del lado argentino que se llama guenguel son dos mesetas bastante extensas entre todos argentinos y muy características cuando uno llega generalmente a la región de aysén al aeropuerto de almaceda en avión Balmaceda está a cuánto de la frontera con Argentina? Balmaceda está a dos kilómetros de Argentina está al lado de Argentina sí y actualmente cuenta con un complejo fronterizo binacional y argentino chileno y es la puerta entrada una de las puertas de entradas principales a la región de aysén vía terrestre y aéreo también así está el aeropuerto y acá al fondo vemos una cordilla cierto? si si el fondo se eso ya es parte del lado chileno es una cordillera y todo lo que es se puede apreciar todo lo que es el sector hacia río y bañes, Villa Cerro Castillo por ahí está la la ruta 7 sur carretera austral es una una cratera muy bonita paisaje muy lindo se pasa por el parque nacional Cerro Castillo y son cordones transversales de la cordillera de los andes y esos son los que vimos en el vídeo de cuando fuimos al lago general carrera por allá pasa la la ruta y va abordeando toda esa zona de cerros de la alta cordillera bueno Fernando acá damos las gracias por habernos invitado a conocer a Rescugio de los Ñirres bueno trae gente invitada que nos visite cierto cuéntanos más de esta iniciativa si el refugio los Ñirres es un proyecto familiar con un campo un predio abierto público con el propósito de hacer actividades de sanderismo de educación ambiental y de entregar conocimiento está toda la comunidad siempre invitada a visitarnos el lugar está a 47 kilómetros de Goyhaique y a 10 kilómetros de Balmaceda en zona de estepa y bosque subandino así que muy lindo ojalá que puedan venir algún día y conocer el otro otro sistema y otros medioambientes de la región así es pues nosotros ya hemos visto el bosque hemos visto en los lagos el litoral y ésta era otro paisaje que nos faltaba conocer la parte más hacia la frontera con Argentina la estepa y como Fernando contaba acá esta transición entre el bosque de Bucifolio y la estepa patagónica que vemos que acá están ambos elementos bueno y desde acá con esta vista hacia el valle de Balmaceda nos despedimos muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en otro vídeo de geografías en Patagonia hasta luego hasta luego muchas gracias chao ya para finalizar agradecemos a Octavio de Gajera que nos compartió estas hermosas imágenes de dron que hemos podido usar en el vídeo y por supuesto agradecemos a Fernando Cayun y a Refugios Ñires por invitarlos a conocer este hermoso lugar de la Patagonia de Cianina a quienes visiten la región les invitamos a conocer y acercarse este tipo de iniciativas que son muy interesantes ya que junto con aportarnos paisajes hermosos y actividades al aire libre también nos comparten conocimientos sobre la naturaleza y la cultura cuéntanos en los comentarios qué les pareció este vídeo y qué fue lo que más les llamó la atención también suscríbanse al canal si aún lo han hecho y compártanos con su familia y sus amigos para que más gente pueda conocer sobre la Patagona de Cianina nos vemos en un próximo vídeo hasta luego que se vea un viaje qué tal